Sueño, que mi pueblo vuelva a despertar seguro y sentir la libertad Libre, 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 voy a ser, no le tengo miedo a las bingalas del poder Mi espíritu está fuerte, mi familia frente en alto, mi patria me ilumina, la libertad es mi canto Sueño, que mi pueblo vuelva a despertar seguro y sentir la libertad Atrévete, atrévete a decir nunca más, el voto es mi poder para luchar por libertad Yo me atrevo por ti, atrévete por más, atrévete a marcar José Antonio Kast